¿Qué es la ornafina de los titulares? Como lo que es la ornafina de los titulares, pues antiguamente vemos lo que es la estresé, lo que se... lógicamente se observa que nada más que estaba lo que es el titular, el Cristo. Las imágenes de la Virgen de San Juan dudamos que estuviera en un principio aquí y el altar era mucho más alto, presidía completamente lo que es toda la capilla. Ya se está desmontando para su restauración, por lo que es la escuela taller. Rafael, el techo está entero restaurado, ¿no? Sí, el techo ha sido una restauración, la eso lo hizo Emilio Angón, y el techo lo único se ha restaurado. Lo que son las vigas, son las vigas primitivas de madera. Las vigas nada más que se reprodujeron las que estaban podridas, pero las demás están totalmente... se confirma las que son las vigas originales. Lógicamente hubo que cambiar lo que es la... lo que es el tema de las tejas, porque eso sí estaba totalmente derruido. Eso estaba muy derruido y eso sí. Eso tiene ya un aislamiento total y está, vamos, para que esté completamente aislado del exterior. O lo que va a ser mejor dicho, la trasera del altar de los titulares, en el cual lo que es la Junta de Gobierno tiene pensado de agrandarlo, aunque por afuera se va a ver el mismo arco de altar, la misma horna fina, la intención es de intentarlo agrandar lo más posible para que las imágenes no estén tan encogidas, sino que estén más cómodamente puestas en el interior del altar. Intención también de la Junta es el abrir por aquí una ventana, una especie de ventana, una puerta en la cual las personas y devotas puedan tener acceso al titular. No sé, ya eso ya será cuestión de ver si se encontrará una vez en semana, una vez al mes y puedan, digamos, tocar lo que es la imagen o la espalda, como hay tantísimas imágenes que lo tienen. Contar también que se ha consultado con entendidos en la materia y se va a poner lo que es la instalación de, o bien, ya esto no lo recomendarán, climatizador o aire acondicionado para lo que son las imágenes, para que no sufran cambios bruscos de temperatura cuando una vez ya estén las imágenes aquí en el altar situados definitivamente. Se tiene previsto que el Cristo vaya sobre una cruz plana, no va a ser redonda, como hasta ahora estaba, y sobre lo que es, digamos, una especie de calvario hecho en un material, digamos, acorde con los tiempos. El triángulo de arriba, donde, de los titulares, que ya han empezado las colapalleras de restaurarlo, y se observa lo que es la madera primitiva de lo que es el altar. Lo que pasa es que, por algunas dudas, no sabemos si realmente este es el mismo o se le ha añadido. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que la madera sobre la que va el triángulo no es la misma porque faltaría lo que sería lo que apoyaba a los ángeles lampareros que tenía. Entonces, no se le ha visto que tenga sujeción ninguna. Entonces, el altar va a volver a tener lo que es el sol aquí en medio. El sol va volviendo a tener, junto con los dos ángeles lampareros, como primitivamente tenía lo que es la capilla. Dos ángeles lampareros con sus lámparas. Y la verdad que ya nuestro hermano Antonio es el que se va a encargar de ir haciendo todo los ángeles y va a empezar, si Dios quiere, a elaborarlo. ¿Esto también es un trabajo de la escuela-taller? Sí, sí, esto es de la escuela-taller. Lo que es el exorno nuestro va a parte. Eso corre por cuenta de lo que es la entrada de hoy y la hermandad. ¿Estas son bases del altar mayor? Sí, bases del altar mayor. Pero el gran problema que ha tenido la escuela-taller es que los repintes que han ido teniendo han sido con pinturas al aceite. Entonces, esa pintura se ha comido totalmente lo que ha sido el pintado original suyo del altar. Aquí se puede observar que este es un pintado antiguo que simula lo que es el mármol. Pero que todo esto, por desgracia, se le han dado pinturas al aceite que ha sido totalmente agresiva y se ha comido totalmente lo que ha sido la pintura original que tenía, lo que es el altar. Imaginamos que el trabajo de la escuela-taller ha sido ímprobo, ¿no?, para limpiar todo esto. Se han tenido que esmerar, hacer una serie de catas y hasta sacar lo que es las pinturas originales que tenía el altar. Con la suerte de que había zonas en las que el pintor, afortunadamente, no ha llegado con la brocha al sitio. Entonces, por ahí también se ha sacado ventaja y se ha visto cuál era el auténtico sorno que tenía el altar. Porque, afortunadamente, la criatura no llegó a pintar la zona esa con pintura de aceite. Estamos viendo, aparte del maravilloso techo, estamos viendo ahora las hornacinas que tiene la capilla. Hay una hornacina ahí más pequeña que otra que vamos ahora a ver. Esta es la que mejor se conserva, esta que está en la parte del altar mayor, en la cual se observa la parte de la arriba negra, que ha sido de los distintos años de las velas, que se observa perfectamente. Entonces, la hornacina que está detrás es la que mejor se ha conservado, lo que es la pintura interior que tiene. Y esa sí se va a conservar tal cual era. Pero las demás, por desgracia, han tenido también lo mismo, repintes y demás, y ha sido muy complicado lo que es su conservación. Pero esa sí, afortunadamente, va a respetarse lo que era el dibujo antiguo que tenía. Y esta que vemos tan grande, sospechamos, pero nada más que quedan sospechas, y por la documentación antigua que cuentan los historiadores, que al ser del tamaño tan grande es que ahí donde se encontraba la Virgen de la Merced. La Virgen que está hoy en la capilla de Zamparados. Entonces, ahí suponemos que fue cuando la imagen es donde estaba, suponemos, pero no deja de ser una suposición. Y es cierto que hemos encontrado, perdón, que la escuela de taller ha encontrado el escudo mercedario en los retablos, como está totalmente documentado. Estamos viendo el coro ahora. El coro se ha restaurado también. Sí, eso fue de la primera fase. Eso fue restauración de la primera fase de cuando la hermandad tuvo que coger lo que es el techo y el coro, que fue lo que se encontraba peor. Y la puerta que también imagino que se cambiará. Sí, hay una serie de hermanos, colaboradores de la hermandad, que han hecho un grupo de donantes y son los que están encargándose de la restauración de la puerta. La puerta se le está poniendo, se le ha quitado las duelas, las duelas, digamos, primitivas, que estaban totalmente destrozadas del tiempo y demás, y se le han repuesto unas duelas nuevas y por dentro también se va a restaurar, digamos, se le va a arreglar. Sí nos hemos dado cuenta a la hora de arreglar lo que es la puerta, que la puerta llegaba hasta lo que es el medio punto. La puerta en algún tiempo de la época de la capilla la agrandaba. O sea, la puerta en sí, primitiva, es el medio punto, nada más. El trocito ese está añadido a la puerta esa original. ¿Tiene relación con la salida del paso? Sí, más probable, suponemos que sería por eso, por lo que la agrandaron. Pero la puerta en sí es lo que es el medio punto, nada más. Esos dos otros medios puntos pequeños que hay a los laterales, imagino que uno es el coro y el otro que es... Es la ciudad del coro y el otro donde estaba el batisterio, donde se bautizaba a los niños. Ahí es donde va a estar, digamos, lo que es la pila bautismal. Y ahí esa pila bautismal, pues también por la fecha que han datado los miembros de la escuela de ayer, suponemos que es la primitiva pila bautismal de la antigua capilla del Santo Entierro. Por la antigüedad que tiene, porque no tiene nada que ver la antigüedad de los mármoles con esta capilla. Hablamos de qué siglo, de qué año, eso... Por siglo y por año. Ni idea. Sí lo que se ha demostrado de que no pertenece a esa y además que es una joya. Lo que es la pila es una joya totalmente. Esta otra capilla que estamos viendo aquí, que además está muy avanzada en la restauración, tiene que ver un fantasma porque se ha movido... Sí, se está moviendo el plástico. Se está cayendo el plástico. ¿Hay fantasmas aquí en esta capilla? Sí, quizás. Bueno, no sabemos. ¿Esta capilla es? Entonces, esta capilla es la que está en San Antonio. En esta capilla sí se ha encontrado una firma en la que ejecutó lo que es todas las hornacinas. Un señor que se llamaba Vulgato y al parecer fue el mismo que ha elaborado casi todos los altares que hay tanto aquí como en la pastora. El familiar de... antepasado de Juanjo Carrera. Nuestro pregonero de la Semana Santa. Nuestro pregonero de la Semana Santa. O sea que es familiar directo de Juan José Carrera. Sí, sí, sí. Es familiar directo de Juan José Carrera. Nos cuentas que hay una firma ahí en esa... Allí dentro es donde pone en Vulgato. Y hay algo más escrito. Lo que pasa es que es muy difícil de leer. Y aquí es donde irá el San Antonio. Que bueno, las imágenes también necesitarán una segunda fase que es de restauración que también son joyas. Nos creíamos que las imágenes... Vamos, hace tiempo que nos dimos cuenta. Nos creíamos que todas las imágenes eran de olor. Y cuál es nuestra sorpresa de que las imágenes también han sufrido un repintado impresionante. Son en madera. La única imagen que hay de olor es la Virgen del Carmen de las Ánimas. Tanto el San Antonio como San José son de madera. Y el San Antonio es una preciosidad porque el ropaje estaba estofado en el moro. ¿Y hay autoría? ¿Se puede saber o se está estudiando algo? Ni idea. Todavía eso lo tenemos ahí aparcado. Estamos de lleno con lo que es la capilla. Ya cuando le toquen a ella su restauración, pues ya se verá. La verdad que es una joya en San Antonio. ¿Y este último altar? Este es donde irá San José. Que es el de San José. Esperemos que no se caiga el plástico. No, esperemos que no. Que ahí es donde estaba el nazareno de afligidos. Por el cual se usó para su fundación dentro de estas naciones. Si seguimos por aquí dentro de las obras. En esta nave, voy a llamar una manera de plástico. Esta especie de cúpula que han hecho de varias veces del SSI. Es donde ellos se dedican a lo que es el trabajo de restauración y preparado de lo que es los altares. Para que, lógicamente, el polvo y demás de la obra no lo afecte. Y aquí es donde ellos se dedican a lo que es ir reparando los altares y preparándolos. ¿Es el altar mayor? No, este es también un altar lateral. Este es un altar lateral. El altar mayor todavía no han empezado ellos, digamos... Lo que están haciendo es decapando las pinturas. Bueno, para después policromarlo y pintarlo y prepararlo. Rafael, ¿qué de sensación, como hermano mayor de la Baracruz, te da estar aquí y ver la capilla de la hermandad en este momento, en este estado? Bueno, quizás es que esté un poquito acostumbrado. La verdad es que, y te lo digo de corazón, el momento peor que digamos que casi todos pasamos fue este año, la pasada Semana Santa, cuando la hermandad pasó por delante de la capilla. La verdad es que ahí, lógicamente, vamos vestido de penitente y no, pero la verdad es que pasamos momentos de mucha intensidad al ver pasado tal vez el Cristo por lo que es delante de su capilla. Entonces, hombre, nosotros estamos viendo los trabajos día a día y quizás no lo, como se suele decir, no se valora lo mismo, aunque es impresionante el trabajo que están desarrollando. Pero no dejamos de reconocer que el día que se abra para el público, San Fernando va a tener una joya como capilla en su patrimonio, dentro de su patrimonio cultural, que es la ciudad. ¿Para cuándo están previstos que terminen las obras? En mayo, si Dios quiere, terminan las obras. En mayo del 12 termina lo que son las obras de la capilla, de la escuela de talleres. Una vez que termine la escuela de talleres, habrá que habilitar la infraestructura interior de la capilla, que para eso la hermandad está haciendo una buena campaña. Sí, estamos haciendo la campaña, como todos sabéis, gota a gota se llena el mar. Y aparte, lo más gratificante, tenemos que decir a boca llena, fue el compromiso que ha adquirido nuestro alcalde, don José Loaiza, que se comprometió a que, dentro de las posibilidades que pueda el ayuntamiento, pues colaborar con la hermandad en finalizar todos los trabajos de la restauración de la capilla. Gracias. 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 Gracias.